Saludos. Siguiendo este ciclo de conferencias de la Real Liga Naval, pues quisiera hablaros unos minutos sobre un proyecto con el cual me llevo ocupado un par de años, que es la recreación conjetural de un galeón español del siglo XVII, en concreto el Santiago de Oliste, de Antonio de Oquendo, capital de Antonio de Oquendo, en la Batalla de los Abrojos. La razón de construir este galeón, o mejor dicho, de recrear este galeón, es la absoluta carencia de modelos, modelos de alto nivel, lo que se denomina de enramada o almirantazo, es decir, aquellos que reproducen todo el diseño constructivo del galeón desde el principio hasta el final, es decir, todas sus piezas interiores y exteriores, de tal manera que viene a reproducir lo que era la arquitectura de dicho galeón real, a tamaño real, solo que en este caso reducido a una escala de 1,50. Pues es la absoluta carencia, como les decía, de galeones de este tipo. No existen, que yo conozca, modelos prácticamente, no hay ningún modelo, por lo menos en España, y fuera de España dudo mucho que existan, de modelos hechos así. Ahora mismo que yo recuerdo en España, pues hay dos galeones importantes, dos modelos de galeones importantes, uno es el que está en el Museo Naval de Madrid, de Escudero Cuervas Montt, lo que pasa que es un galeón de trazas notoriamente flamencas, aparte de que viene a reproducir un esquema arquitectónico posterior, y otro también importante es otro modelista, es Orly, que está en el Museo Naval de Cartagena, sin embargo es el galeón San Martín, que es un galeón portugués, entonces pues tampoco es propiamente un galeón oceánico español del siglo XVII. Este galeón, ¿por qué el Santiago en concreto? He elegido el Santiago por varias razones que concurren en este galeón. En primer lugar es un galeón que está muy bien retratado, cosa que no suele ocurrir habitualmente. Este galeón está retratado hasta tres y quizás cuatro veces en una serie de cuadros contemporáneos de un pintor denominado, se llamaba Juan de la Corte. Juan de la Corte era un pintor que no era un gran maestro, no es comparable a Zurbarán, ni a Velázquez, ni a ninguno de los del siglo de oro, era un pintor, bueno, pues normalitos, más bien modesto, pero que sin embargo nos ha legado una serie de cuadros que tienen un extraordinario valor histórico, por reflejar pues la realidad de esa época. Estamos hablando del primer tercio, la primera mitad del siglo XVII. Y entre ellos hay una serie de cuadros que vienen a narrar de manera propagandística lo que fue la batalla de los abrojos o de Pernambuco. Fue una batalla en la cual Antonio de Oquendo se impuso a los holandeses en las campañas españolas que tenían como finalidad el recuperar o expulsar, mejor dicho, a los holandeses del Brasil, donde se habían introducido a raíz de la unión de las coronas de España y Portugal. En las guerras que mantuvimos con los holandeses, los holandeses querían, como locos, introducirse en América. Básicamente por el comercio y luego para estrangular también en cierta medida lo que era el comercio español con las indias. Eligieron la parte más débil del imperio, que eran aquellas colonias portuguesas. Y España tuvo que echarle una mano a Portugal, de hecho llevó el peso de la recuperación de estas colonias, que no se consiguió totalmente. Ahí está Surinam como un recuerdo histórico de lo que ocurrió, pero que fue bastante exitosa. Y entre ellas está esta famosa batalla de los abrojos ganada por Antonio Doquendo. A la vuelta de esta batalla, don Antonio encargó a Juan de la Corte una serie de cuadros propagandísticos para regalárselos a Felipe IV. Estos cuadros se conservan. Partes están en exploraciones privadas, pero son cuatro o cinco cuadros, pero tres de ellos al menos están en el Museo del Prado, depositados además en el Museo Naval de Madrid. Pues bien, en estos cuadros, que son de una fiabilidad absoluta, puesto que fueron supervisados por el propio don Antonio Doquendo, aparece reflejado y parece retratado este galeón, con lo cual sabemos cuál es el aspecto del mismo. El siguiente aspecto de este galeón es que es un galeón que he configurado para traslado de azogues. El azogues, que es el mercurio, es una mercancía importantísima para el Imperio Español, puesto que por medio del azogues se purificaba de manera industrial y de una manera masiva la plata, la plata de las minas mexicanas de Zacatecas o peruanas de Potosí. Entonces, esta plata, por medio del azogues y un sistema de amalgamación, se obtenía de una manera muy eficaz. Y esta plata servía además para, aparte de financiar la corona española, servía también para financiar todo el comercio con China, a través de Manila y el galeón de Manila, lo cual era muy ventajoso, dado que los chinos tenían unas, después del fiasco que tuvieron con el papel dinero, la dinastía Yuan, luego la dinastía Ming, volvió al patrón metálico del oro y la plata, sobre todo la plata, y China carecía absolutamente de plata, con lo cual ese comercio le monopolizaba a través de Manila, España. Y claro, había un circuito de la azoga importantísimo, salía de las minas de Almadén, iban a Sevilla, iban a San Juan de Lua, en Veracruz, y de allí ya se pasaban hasta Acapulco, y pasaban a León de Manila en el viaje de ida, o el viaje de regreso, según se mire. Entonces, esta mercancía de la azoga, que era valiosísima, muy pesada además, se llevaba en los llamados galeones de la azoga, o en su caso en las capitanas, o los navíos especialmente fortificados para hacer la travesía del Atlántico. En este caso, el galeón Santiago de Oliste, consta en el archivo de Indias, que en 1626 fue capitana de flota de Indias, y que además llevaba, esa flota llevaba azogues, casi con toda probabilidad las llevaría a Santiago. Con lo cual, he configurado la bodega para llevar azogues. ¿Cómo se configuraba? Para eso he tenido que recurrir a las fuentes, y las fuentes principales en este caso son las prospecciones de arqueología subacuática, que se ha hecho en los galeones, el Tolosa y el Guadalupe, hundidos en la República Dominicana. Estos se han estudiado muy bien. También hay unos estudios del profesor Carlos León Amores que determinan perfectamente cómo llevan este azogues estivado en dos pañoles, a proa y a popa, los cuales lo he reproducido. En cuanto a las fuentes que he seguido para reconstruir o recrear este galeón, pues me he ceñido estrictamente a las ordenanzas de Naos. Hay varias, pero las que realmente inciden, que son importantes para este periodo histórico, son las de 1613 y 1618. Coinciden perfectamente con el tiempo en el cual se construyó este galeón. Este galeón se construyó en pasajes en 1621, bajo la supervisión del propio Don Antonio de Oquendo. También señalan que hay dos galeones santiagos, que no hay que confundir. El primero, que es este, del que vamos a ver ahora, y el segundo, que sustituyó a este primero, el cual fue también la capitana de Don Antonio de Oquendo en la batalla de las Tunas, ya en 1640. Ya fue el ocaso realmente del poderío español naval en el siglo XVII. El galeón va, como veréis, con su jarcia completa. La documentación de la jarcia ha sido peleaguda, porque realmente hay una carencia absoluta de fuentes en el siglo XVII sobre la jarcia, propiamente dicha. Entonces, para reconstruirla, he tenido que recurrir a dos documentos. El principal de ellos es el álbum del Marqués de la Victoria, que aunque es de comienzos del siglo XVIII, viene a reflejar bastante bien cuál era el estado o la manera de hacer la jarcia en el siglo anterior. Es un documento que es un poco anticuado para la época, lo cual nos ha venido perfectamente. Está a caballo entre ya la revolución del navío de línea del siglo XVIII, propiamente dicha, pero también recoge las tradiciones constructivas del siglo anterior. Con lo cual, no se aberra si se recurre a las soluciones de jarcia del Marqués de la Victoria. Por otra parte, hay otro documento, que son los otros dos documentos, que son los tratados de Escalante de Mendoza y de García de Palacio, pero aquí el problema es el contrario. Estos son del siglo XVI, con lo cual también escapan exactamente del siglo XVII. Y luego, pues, no podemos obviar, aunque hay que tratarlas con mucho cuidado, las soluciones comparadas de otros países, especialmente ingleses y holandeses. Aunque, si bien puede servir, por ejemplo, los grabados y dibujos de Van der Velde, pueden ayudar mucho, sin embargo, hay que, en todo lo posible, procurar ceñirme a las fuentes españolas para la recreación del Galeón. Por lo demás, este modelo está construido a escala 1.50. Hay algunas soluciones que ahora os explicaré, que chocan un poco, pero que están perfectamente documentadas. Por ejemplo, el forro de plomo de la obra viva. Es una solución puramente española y es totalmente ignorada, tanto a los modelos como a nivel popular, e incluso a nivel culto. Por consiguiente, el modelo del Galeón está recién terminado, estamos hablando de dos días o tres, y vamos a visitarle. Bueno, pues aquí vemos el Galeón, el modelo. El modelo es un, como he señalado, es un modelo construido en enramada. Tiene reproducidas todas las piezas internas y externas del cual consta. Igualmente, en su interior van todas las bodegas perfectamente estivadas, con todos sus elementos. Es un Galeón que tiene un doble aspecto. Si vemos por este lado, se le ven lo que vulgarmente se llamarían las tripas. Sin embargo, el otro lado está perfectamente acabado. Es decir, un lado abierto, un lado cerrado. Vemos que esta misma estructura se ha seguido en el interior del mismo. Vamos a ver aquí. que lleva una mitad terminada y una mitad abierta. Una mitad abierta para poder apreciar los detalles constructivos del mismo. Así, por ejemplo, tengo que llamar la atención sobre el hecho de que va construido por un sistema que se denomina de barengagenol o de ligazones superpuestas. Este es el sistema de construcción único que existía en Europa hasta el entrado del siglo XVIII. Digo esto porque es muy corriente en modelos y en recreaciones que se utilice otro sistema posterior que se denomina cuardernas encoramentadas. El sistema barengagenol consistía... Esto es una barenga, esta pieza de aquí y esto de aquí es un genol. Si seguimos subiendo vemos que hay otras piezas que se llaman ligazones. El barco se construía, se ponía primero una barenga y después se le adhería un genol. Y posteriormente, a medida que se iba subiendo, una o dos o tres ligazones más. El sistema de cuadernas encoramentadas es distinto. Se diseñaba la cuaderna, se hacía fuera del barco y una vez que estaba ya colocada la cuaderna, estaba preparada la cuaderna entera, se colocaba. Sin embargo, ese sistema es del siglo XVIII, nunca del siglo XVII y no digo ya del siglo XVI. Si os fijáis en este detalle, veréis que prácticamente la totalidad de los modelos que se pueden ver tienen sistema de cuadernas encoramentadas. Es decir, son barcos del siglo XVIII tuneados del siglo XVII o del siglo XVI. Otra característica muy propia de los galeones españoles que la podemos ver aquí es en lo que se denomina el argamasado. Los galeones, el espacio o las claras existentes entre las barengas y los genoles se rellenaban con argamasa, con cal y con mortero y con pedernales. Eso servía de una doble función. Por un lado tenemos que sirve de lastre y por otro lado le da una extraordinaria solidez a lo que es el casco del barco. Los galeones españoles si por algo se caracterizaban era por su solidez. A modo de ejemplo el segundo galeón de don Antonio Doquendo el que fue a la batalla de las dunas y sobrevivió a la batalla de las dunas a su regreso se contabilizaron más de 1500 impactos de cañón y seguía abierto. y seguía flotando eran de una solidez extraordinaria era una caja fuerte el problema que tenían que eran muy lentos. Realmente este galeón es el canto del cisne realmente de esta tecnología. Los galeones españoles pues dominaron durante el siglo XVI y parte del XVII. En la época que se construyó este galeón ya empezaba a estar anticuado ya estaba siendo superado por los diseños ingleses y sobre todo holandeses que dieron lugar al buque de línea a mediados del siglo XVII Inglaterra y Holanda entraron en una verdadera carrera armamentística y desarrollaron el buque de línea tal y como le conocemos ya en el siglo XVIII. En cuanto a la decoración propiamente dicha hemos seguido a Juan de la Corte como he señalado la popa está muy bien descrita en estos cuadros entonces se ve que está sobre tonos azules una doble galería con unos triples fanales inmensos muy grandes y en el espejo tenemos un Santiago Matamoros que no está claro que estuviera en relieve o bien pintado yo he optado por ponerlo en relieve y con un escudo con las armas reales en el medio de la segunda galería lo cual es bastante común por lo que he visto en la iconografía de la época. Si nos vamos a la prueba vemos que es un mascarón que es un Santiago Matamoros también en este caso la prueba no está dibujada no está reflejada en los cuadros de Juan de la Corte la he tomado de otro de otro cuadro que es de se denomina el galeón de Vilaers del pintor Van Vilaert el cual pinta un galeón español muy grande en el puerto de Nápoles le pinta de frente con lo cual se aprecia perfectamente la proa y en la proa se ve un Santiago Matamoros muy parecidos a este dado la vocación de Santiago del Galeón pues lo más probable es que llevas un mascarón parecido a este otro aspecto que tenemos que valorar es que el forro de plomo que ya os he señalado este forro se empezó a colocar en los naos y los galeones españoles a principios del siglo XVI quiero recordar en 1514 1515 ya hay constancia la expedición de pedrarias a Panamá ya ya hay documentación de un maestro emplomador y esos naos iban ya emplomadas y de ahí posteriormente era absolutamente necesario puesto que en las aguas tropicales cálidas la broma que es un gusano un parásito de la madera podía deshacer pero muy pocos meses deshacer y devorar literalmente un galeón con lo cual necesitaba este tipo de protección se ve aquí como se aplicaba aquí primero se daba una especie de fieltro que iba embareado y posteriormente sobre el mismo se añadían las planchas de polomo si seguimos subiendo vemos la jarcia la jarcia como hemos señalado es completa el trinquete está completa totalmente faltan las velas pero bueno solo bastaría engancharlas toda la maniobra de la jarcia móvil de las velas está está reflejada es el castillo de proa ahí estaba el fogón y llevaban animales para ir tirando durante la travesía las condiciones eran atroces las condiciones de vida en estas naves son inimaginables para ahora pensar que en este galeón podía ir 500 o 600 personas con animales pertrechos y aquí metidos durante varios meses bueno atrás y el palo el palo mayor el palo mayor le he puesto en la maniobra de guindar el el mastelero va por medio de unas roldanas se sube pasa por la boca de lobo de la cofa se añadía el tamborete en ese momento se añadían también los ovenques incluso el estai las coronas las estrelleras y demás y se seguía subiendo que es en el momento en el cual aparece reflejado por medio de estos aparejos que pasaban por unas roldanas se iban a ir abajo pues al al cabestrante por último me voy a referir a las banderas una de una de las características que tiene los cuadros de Juan de la Corte es que en estos galeones aparece en este galeón en concreto en la batalla de los abrojos aparece ondeando el denominado estandarte docendo el estandarte docendo se conserva actualmente en el museo naval de madrid es una pieza descomunal de grande de casi 4 por 4 metros es directo más o menos es cuadrangular le he reproducido aquí este estandarte este estandarte pertenecía a la familia oquendo el padre don antonio oquendo lo llevó y lo trajo y lo llevó a la expedición de la felicísima armada la denominada armada invencible aunque no por nosotros posteriormente lo utilizó en todas las expediciones en las que participó su hijo también lo llevó y luego estuvo ya guardado en la en la casa de los oquendo y posteriormente después de una serie de vicisitudes se donó al museo naval es indudable que lo hondeó en esta batalla y cual tal lo ha reproducido curiosamente si alguien ve este galeón este galeón con este estandarte le puede llamar la atención una cosa que es que el estandarte del museo naval es ligeramente distinto digo que es ligeramente distinto porque este si os fijáis está lobulado en uno de sus extremos y no lleva una una greca una greca un adorno que le bordea en el museo naval esto es porque dicho estandarte vamos aquí se vea un poquito mejor este dicho estandarte después de terminar digamos que su carrera su carrera naval se convirtió en repostero con lo cual se recortó se hizo cuadrado y se le añadió la greca yo lo he puesto aquí en el estado en el cual participó en la batalla de los abrojos lleva otro gran estandarte que también aparece en los cuadros de Juan de la Corte con la tradicional cruz de Borgoña de la monarquía española y se correspondería a los tercios embarcados que iban en este galeón y que participaron en la batalla lleva también un gallardete de un tan tamaño este es muy característico de la armada española en muchos siglos y solía llevar o bien la cruz de Borgoña o bien las armas reales por último la otra decoración que tiene aquí pues es el escudo de el escudo de los suquendo iba en negro este galeón embriado totalmente una decoración bastante suntuosa en la en la proa y en definitiva pues este es el resultado de la de la recreación de este de este galeón una pieza que creo que venía a llegar a un hueco que no existía dentro de los modelos de las embarcaciones clásicas españolas de la de la de la Gracias por ver el video.